¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Además, yo puedo rectificar. Pero, Yoli, yo... ¿Qué? No, Lala. Ya está decidido. No voy a ir. No voy a ir. Y no iré. No voy a ir. 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 demostrarte el porqué te quiero el porqué te quiero el porqué el porqué te quiero el porqué te quiero ay estoy asombrada indignada mi hija no se merecía semejante humillación una muchacha tan tan refinada tan de su casa tan decente y además tan enamorada de Jorge Luis pero cómo es posible que él la menosprecie para ir a enamorar a una simple campesina además hija de unos peones brutos ay y por si eso fuera poco es ciega ¿ah? ¡ciega! ese es el colmo de los colmos que sea ciega pero ser ciega no es un delito para acusar a nadie creo yo ¿no? habría que ver porque es ciega seguramente por taras familiares como dice Aurelio eso no es verdad ¿y qué sabes tú? pero ¿pero por qué tienen que acusar a esa pobre criatura nada más que por haber haber tenido pues el problema de ser ciega quizá porque bueno porque sus padres tuvieron un problema de todas maneras es una impedida y si tú quieres tanto a Jorge Luis deberías tratar de impedir como todos nosotros que siga con esa mala idea no no y no porque él la ama ¡ah! la ama ¿no? la ama ¿y qué dices tú de mi pobre niña? tanto con padecerte de la otra ¿por qué no le tienes un poquito de lástima a mi pobre Yoli? mire sí, mire yo sí le tengo lástima a Yoli pero no por lo que usted se figura por lo único que puede ser porque tiene el corazón destrozado hay algunas madres que no saben lo que sus hijos tienen en el corazón ¿te gusta hacerme sufrir ¿te gusta? ¿por qué? yo también he sufrido mucho ¿no? y tan fácil que ser felices como en estos momentos estando juntos acariciándote besándote ¿te gusta? mucho temía que no viniera me desesperaba pensando que no volvería a tenerte entre mis brazos ¿sabes cuánto he tenido que contenerme para esto? no tanto como yo que a veces me ha provocado ir a la casa y traerte arrastra llevarte conmigo loco ¿por qué la otra noche ni me miraste? moría por hacerlo moría yo no sé a qué viene tanta defensa de la topación esa ya se está viendo claramente que es una descarada que no tiene ni vergüenza ni moral usted no tiene por qué insultarla en esa forma porque le voy a decir Lala Lala por favor perdón perdón mi vida pero es que es que me duele mucho que delante de mí insulten en esa forma a un ser inocente 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 Dios mío basta ya de discusiones de angustias me voy a enfermar vivo en una tensión constante temiendo a cada momento que pase algo y pasará seguro que pasará porque Aurelio no va a permitir que su hijo se enrede con una vagabunda por favor alguien llama a la puerta quiere atender buena tarde busca Aurelio no está mire que casualidad era usted misma la que buscaba ¿sabes? ¿a mí? ¿y para qué? bueno para para hacerle un servicio ¿no quiere ver una cosita que le interesa? caray don Mitila que alegre y trabajador está usted hoy ¿no? ay coñado es que cuando uno tiene el corazón contento como que le da fuerza a los brazos a las piernas y yo al esqueleto entero pues es como si uno tuviera un motorcito ¿no? quisiera caminar esa maquinaria pues aunque aunque esté medio oxidado pase cuñado siéntese ¿quiere un cafecito? no, no después solo quiero por ahora una cosa siéntese mi aquí déjame el favor ya pues aquí estoy ya pues aquí para afuera bueno Topacio me dijo lo de la operación ah sí que se va a curar sí sí, parece que se va a curar la onopea eso me dijo eso me dijo estaba pensando yo es cierto lo que usted dice de de que hay fuerzas misteriosas que guían la vida de las personas no la casualidad no sino algo más grande más hermoso son fuerzas así como de un ser sobrenatural que remienda las cosas que hacen los humanos para que cada cosa quede en su lugar y en su sitio ay ya y esa retahida de palabra ¿pa' qué pues? tu amistad es que he estado pensando mucho en Topacio ¿pensando en Topacio de qué? de su nacimiento de lo que tenía que ser de lo que es usted sabe la sepultura que vino a buscar esa mujer de las taparitas era de la de Topacio ¿no es así? ¿y usted de quién piensa que era? Tomitila Topacio es la hija del patrón de las taparitas no No Evelio me había hecho el propósito de no flaquear si mamá llegara a enterarse de esto Mira Yolanda No A eso fue que vine Evelio Olvídate de esto Olvídate Yo también Yo también quería decirte unas cuantas cosas Vení a hacerte reproches Bastó que nos miramos para que nos echáramos el uno en los brazos del otro Nosotros nos queremos Yolanda nos queremos Y eso está por encima de todo Hay otras cosas No debemos saltar sobre ellas Olvídate No Olvídate de esto No Tenemos que luchar No mi amor Olvídate de mí No No me pidas que me olvides de ti Eso es algo que no voy a poder que no voy a poder hacerlo Señor Es que mira Fermín yo me equivoqué cuando vi de a la recién nacida ya en la taparita aquella noche Yo creí que estaba muerta Y luego estaba el muchachito ese que parió la pobre mujer aquí en el rancho Y también estaba el dueño de las taparitas pues obsesionado por tener un hijo varón para hacerlo el heredero Bueno pero lo que no me cabe aquí en la cabeza Tomitila lo que yo no me explico es por qué usted no le ha dicho la verdad Ay Fermín Por miedo El doctor Vitriago me tiene amenazada pues amenazada con matarme si yo le desbarato su plan Y yo le tengo miedo a ese loco esa es la verdad yo le tengo mucho miedo Y ¿Alguien más sabe la verdad? Sí Lala La señora esa que trabaja en la hacienda Pero ella no va a decir nada porque también tiene miedo Y no del doctor Vitriago ¿No? No Del amo de las taparitas Porque ese también es un diablo Mi chinita ¿No te consuela que estemos así juntico? Besando Sabiendo que te quiero Mi amor ¿Te gusta? Mucho Mucho Mi amor Yolanda Mamá Señora Cállese No diga una sola palabra ¡Váyase de aquí! Mírete Que le explique Que no me explique nada ¡Lárgase! Vete 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 Por favor Vete Mamá Por favor Ingrata Ingrata ¿Cómo es posible que hayas hecho eso desvergonzada? ¡No! ¡No! ¿Cómo se me ocurre a desvergonzada? ¡No! 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 A consecuencia de lo que ustedes hicieron Comprometernos desde niños sin contar con nosotros Bueno, pero Pero antes la pasabas muy bien con ella Y además Hacías feliz a tu padre Que tanto te quiere Y tanto se preocupa por ti Y sabe lo que te conviene Mira, tía Los matrimonios de conveniencia ya pasaron de moda Bueno, pero Yoli te ha dedicado los mejores años de su juventud Y ahora tú la abandonas ¿Te parece justo? Y si no fuera por ti estaría muy bien casada Porque pretendientes no le han faltado Pero claro Como estabas tú de por medio pues ninguno se atrevía Bueno, lo harán ahora cuando sepa que está libre No lo creas No lo creas Porque una muchacha que ha tenido un novio toda la vida y este la abandona para casarse con otra pues pierde mucho Mira, tía Yoli es joven y yo estoy seguro que conseguirá a alguien que la quiera y la haga feliz Ay, sí Pero qué fácil lo arreglas tú todo, ¿verdad? Qué egoísta eres, Jorge Luis No te importa para nada su dolor Pero, tía, por favor cuando yo le hable quizás... No, no, por favor No, no le vayas a hablar ahora No ahondes más su herida Pero, tía, tú estás poniendo las cosas sinceramente tan graves que... Son graves No solo porque mi hija esté llorando lágrimas amargas por ti ¿Qué me dices de tu pobre madre? Que está enferma de los nervios y tu padre y tu padre ni se diga y pasarán cosas peores porque Aurelio no va a permitir que una mujer tan inferior a nosotros entre en el seno de su familia Yo no sé qué podrá hacer Bueno, yo tampoco pero tú deberías ir desistiendo de esa idea de casarte con esa campesina porque tu papá no va a permitir que una campesina ciega, además sea una Sandoval Deseaba usted a verme ¿Qué es lo que quiere? Hacerle solo una pregunta ¿Qué viene a buscar mi hijo aquí en esta casa? Le he preguntado que qué viene a hacer mi hijo aquí en esta casa con tanta frecuencia Yo no tengo por qué contestarle esa pregunta ¿Cómo se atreve usted a hablarme así? Usted sabe la influencia que yo tengo aquí en esta región Yo lo sé perfectamente pero yo no tengo ningún puesto que usted pueda quitarme y además está en mi casa Precisamente estoy sospechando que aquí en su casa se están celebrando ciertas entrevistas con las que yo no estoy de acuerdo y si llego a comprobar que mi hijo y la campesina ciega esa llamada Topacio se ven aquí Espera un momento Por favor Vamos a empezar desde un principio ¿Cuál es el interés que usted tiene en saber? Mi hijo el doctor Sandoval ha cometido la estupidez de sentirse atraído por esa muchacha ¿Y? que yo quiero romper con eso separarlos no permitir que mi único hijo mi heredero un Sandoval cometa la locura de enredarse con una mujer que no está a su altura yo los he mandado a vigilar y sé que vienen a encontrarse aquí pero yo quiero verlos juntos comprobar que hay algo entre ellos Mire no tiene por qué andar buscando pruebas es verdad ellos andan putos ¿Es aquí donde se ven? No no, no es aquí Topacio viene aquí con mucha frecuencia pero es que entre Topacio y yo hay una estrecha amistad muy especial porque mire le voy a ser franco usted ve esta cicatriz véala bien la vio por supuesto que sí muy difícil poder ocultarla pues yo quedé convertido así en un monstruo por salvarle la vida a Topacio a esa niña desde hace nueve años yo la he educado yo he sido para ella un maestro he sido para ella yo le he formado sus pensamientos le he formado su alma por eso pienso que con todo derecho yo puedo aspirar a ella a que ella sea a mí en cuerpo y alma entonces usted la ama la amo sí pero su hijo se atravesó en mi camino le metió ciertas ideas en la cabeza de que ella podía ver y ahora mismo la llevó a un especialista ¿qué? ¿cuándo? ahora en este viaje que hizo y andan solos de modo que ese era el interés que él tenía sí y me alegro que usted lo haya sabido a ver si puede hacer algo claro que voy a hacer algo claro que lo haré ay usted sí que está contenta mija hace tiempo que no lo había cantado sí de verdad mamá hace tiempo de ir preparando el otro viajecito porque ¿cuándo es que usted se va a operar? ay no sé es que el médico se va de viaje él dijo que le avisaría a Jorge Luis y ese día usted va a tener que lucir bien bonita porque va a lucir junto a su novio que es bien guapo y además porque va a ser la primera vez que tú te vas a ver a ti misma ay mamá Tile usted cree que sea posible guau si hasta yo lo estoy creyendo ay sabe una cosa yo quiero verme yo quiero saber si soy bonita porque ustedes me dicen que yo soy muy bonita muchachota usted lo que quiere que yo le regale el oído bueno yo se lo voy a decir pues para que sea contente usted es tan bonita como el sol y todas las estrellas juntas a ver ay mamá Tila yo también la quiero ver a usted ay mi amor ¿y para qué? tú te vas a suta y quiero saber cómo es Jorge Luis verlo ay ojalá Dios lo quiera ah pues eso sí se va a dar Dios sí lo va a querer porque ese es un regalito que le tiene Dios para usted por ser buena ay mamá Tila qué feliz voy a ser qué feliz voy a ser cuando vea parece mentira que hayas tenido tan poca vergüenza no llores cállate que no quiero que nadie se vaya a enterar de lo que te está pasando me oyes nadie yo lo quiero mamá yo lo quiero pero cállate 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 ay Dios mío ay esto es horrible pero cómo es posible una muchacha que se ha criado con todo lujo a todo tren que se ha codeado siempre con la mejor sociedad con los jóvenes más educados más finos y tú vení a poner los ojos en ese campesino idiota que lo único que sabe es montar a caballo y revolcarse en el piso con las bestias el amor es así mamá te he tratado de ir contra mi sentimiento pero es más fuerte que yo no eres más que una ingrata todo lo que yo estoy luchando por ti y mira lo que tú haces a espaldas mías en vez de ayudarme ay dígame si es otra persona la que te encuentra si Aurelio se entera o el mismo Jorge Luis que está como loco buscando un pretexto para romper su compromiso contigo ay Dios mío yo tengo que evitar que esto trascienda tengo que ver cómo le callo la boca al indio ese y tú ve a ver si disimulas si alguien se da cuenta o te pregunta tú le dices que estás así por todo lo que te está haciendo Jorge Luis mamá por favor ya basta y mucho cuidadito mucho cuidadito con volverte a ver ni siquiera mirar a ese individuo lástima que no le pueda decir nada a Aurelio para que lo ponga de patitas en la calle como un perro pero tu compromiso con Jorge Luis va me oyes me oyes tu compromiso con Jorge Luis va porque eso no se puede romper ese matrimonio tiene que hacerse tú me tienes que ayudar me oyes tú me tienes que ayudar tú sabes que me tienes que ayudar me da mucha pena mamá la verdad que yo no sabía que Yolanda estaba en ese estado de nervio ¿y dónde está ella ahora? encerrada en su cuarto te lo he dicho Jorge Luis que esa muchacha está sufriendo mucho lo que pasa es que tú quieres en realidad hacer ver que ella no te ama tanto con eso lo que buscas es tranquilizar tu conciencia y entregarte a ese otro sentimiento que te aparta de tu novia mamá pero Yolanda debía comprender si ella se hubiera enamorado de otro hombre yo la hubiera dejado libre jamás hubiera pretendido mantenerla a la fuerza a mi lado pero ¿y qué sabes tú? lo dices porque ha ocurrido lo contrario eres tú el que la deja a ella ay Jorge Luis la verdad es que te estás portando muy mal rompes un compromiso de tantos años y dejas plantada como quien dice a las puertas de la iglesia a una muchacha no es una acción como para sentirse muy honesto precisamente ¿pero qué es lo honesto mamá? ¿casarme con ella sin amarla? bueno en realidad es una situación muy triste yo sé mamí yo lo sé y daría cualquier cosa por evitarlo pero no está en mis manos el poder hacerlo mamá si lo está Jorge Luis si lo está bastaría con que volvieras en ti que te olvidaras de esa locura ay Jorge Luis seríamos tan felices todos si te olvidaras y renunciaras a esa muchacha sí serían felices todos pero ella no yo tampoco inténtame Jorge Luis por favor inténtame lo siento mamá me estás pidiendo algo imposible Jorge Luis te importaría mucho si me hicieras el favor de llevarme al pueblo quiero ir a la iglesia y se me echo un poco tarde sí Lala sí vamos me hace falta quiero despejarme un poco vamos pobrecita está inconsolable no hace más que llorar y aquí viene ahora esa crisis de nervios imagínate Blanca por lo que ya parece inevitable el convencimiento de que él la va a dejar para casarse con otra que quedan rotas todas sus ilusiones sus sueños ¿dónde está Jorge Luis? ¿no lo has visto? acabo de salir en estos momentos con Lala para el pueblo a lo mejor mientras daba la vuelta me hubiera gustado encontrarlo aquí porque ahora sé todo cuanto tenía que saber y ahora es el momento de actuar sin más demoras bájame mi amor uy voy a hacer un guisadito de carne que va a quedar bien sabroso no juegue porque hay que hacer fiesta mía tenemos que celebrar porque la cosa está como para fiesta sí mamá Tila sabe a todas las personas que le he dicho que me voy a curar se han alegrado mucho claro como no se van a alegrar mi reina mi reina ¿qué pasó? ¿cómo está como la esperanza y verde este como eso mi tila te equivocaste mi hijo sí blanca como la pureza ¿de qué va a ser mi hijo? y verde como la esperanza y sácate este gorro chico es que hay muchas flores en el prado pues usted me perdona que me haya equivocado de colores sí sí toma mire hágatela ahí pues qué bonita huélala huélala huele divino huele divino ay cuando yo la pueda ver sí y pronto la vea ¿sabes? yo fui al pradito pues y la empecé a arrancar pa usted mi reina pa usted no so para la virgen Cirilo bueno 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 ya ya es hora de que se vayan para la iglesia y se vienen tempranito ¿no? porque yo me quiero comer este asado de carne pero recién apiado el fogón pues ay María ella purísima don Mintila usted va a cocinar un asadito y mira ah caracho está convidado mijo está convidado pues vení eso sí no te olvides traer los dientes no ¿y cómo se me va a olvidar? si yo duermo con ellos toda la noche pues aquí están a fila ahí todos pues como los gavilanes bueno bueno ya 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 vámonos don Mintila espere un momentito ay es que yo la quiero mucho usted ay que va ah si me lo voy a poner aquí así ya para que me queden de bonito don Mintila ay que bonita ay mi amor si es que tenemos que celebrar porque todo el mundo está contento ay Jack porque Dios le va a dar luz en esos rojitos bellos carajo ay que bonita bueno nosotros no vamos vaya pues Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga la bendición pues Dios me lo bendiga ya te dime irse ah muchachera no fue pero Aurelio ¿qué es lo que pasa? que lo sé todo Blanca y estoy indignado de saber hasta el punto de locura que ha llegado tu hijo ¿pero qué es lo que ha hecho? ¿ha hecho algo malo? ¿tú te imaginas hasta dónde ha llegado? se llevó a la campesina ciega esa a Caracas ay pero ¿cómo es posible? pero que falta de respeto la de Jorge Luis porque ya esto no es solamente una ofensa para Yolandita sino que es algo inmoral bochornoso no es lo que tú piensas Sila bueno quiero decir que que me imagino que Jorge Luis no será capaz de una cosa semejante sí ¿por qué crees entonces que se la ha llevado a Caracas para dar un tierno paseo con ella? dice que se la llevó a Caracas para que la viera una especialista tiene metido en la cabeza curar a la ciega esa ahora está hecho un héroe dispuesto a cualquier cosa por la infortunada esa ay por favor Aurelio por Dios Aurelio ¿y cómo tú te enteraste de esas cosas? ¿quién te lo dijo? bueno me lo dijo el médico del pueblo el fulano doctor ese buitriago ah así que allí era donde se veían no, no, no pero él está al tanto de todo debido al interés que tiene en el asunto ¿qué interés? ese hombre está apasionado con esa ciega ¿de verdad? Aurelio ¿y qué piensas hacer? echarla de la hacienda obligarla a que se vaya de mis linderos hoy mismo Aurelio por Dios piensa bien lo que vas a hacer nada de pensar no quiero verlos más en todos estos contornos Blanca y Blanca tú no debes meterte en los asuntos de tu esposo tú debes dejar que él haga lo que crea conveniente así es y ahora necesito a Concepción para ordenarle que vaya a desalojar a esa gentusa yo yo voy a buscarlo y si no lo consigo no te preocupes que mandaré por él permiso no faltaba más este asunto lo liquido yo hoy mismo hoy mismo a usted lo estaba buscando usted irá quiero preguntarle si está dispuesto a reservarse lo que sabe y que y que lo que yo sé me hice bueno lo que usted vio lo que fue a decirme hace un momento bueno te me vas a perdonar pero la verdad que yo no sé de qué me está hablando usted pero bueno cómo no va a saber si no hace tanto rato de eso usted sabe lo que pasa medio es que la la memoria el indio es flaquita cuando conviene que así sea no le va a pesar tener tan mala memoria a veces el silencio produce buenos dividendos mire ando buscando a Concepción ¿no lo ha visto? creo que se fue para su casa Aurelio lo busca y no le sirvo yo preguntó por el capataz capataz la de la que sea el puentecito que a mí más me pega capataz pensándolo bien creo que para lo que se requiere usted se presta mejor bueno está bien vaya preséntesele a Aurelio y dígale que no consigue a Concepción la ocasión está que ni pintada para prestarle un servicio se le agradece mi doña muy agradecido se le agradece favor con favor se paga bueno señora doña con su promesa pues con su promesa con su promesa Gracias. Gracias. ¿Cómo te sientes? Chévere. ¿Seguro? Sí. ¿Tú me quieres? Yo sí, ¿y tú? Vamos a bañar. Vamos a aprovechar este sol, este ambiente, la agua está muy fría. No, no, anda, anda, mójate el pelo, vamos a mojarnos todos. ¡Ah! 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 Caramba, qué sorpresa. ¿Viste quiénes están ahí? Sí, ya veo. Niño, cómo cambian las cosas, ¿no? Parece que finalmente estos terminaron empatándose. Eso es lo que parece, pero no es como tú piensas, ¿ah? Jairo, lo que quiere es ganarme la apuesta. ¿Qué apuestas? Bueno, yo le aposté que él no la iba a poder hacer su amante. Bueno, pero ya lo ves, a él tan enamorado como ella. Si no, míralos. Es la primera vez que los veo tan acarameladitos. No. Olvídalo. Jairo, lo que quiere es ganarme la apuesta. Cuando llegue Jorge Luis ya veremos lo que va a pasar. No. Aquí cabe muy bien el refrán ese que dice... Lo bueno es todo lo malo que esto se está poniendo. Cambia esa cara, mi hijita. Que deberías alegrarte con todo lo que está pasando. Tú sabes muy bien que no puedo, mamá. Tú sabes que estoy sufriendo. ¡No lo repitas más! Está bien, no te lo repetiré. Pero tú lo sabes. Tú lo sabes. Ay, parece mentira que seas tan idiota. ¿Cómo tengo que decirte que cuando tu papá se murió nos dejó en la ruina? Que a duras penas he podido mantener esta situación para que nadie se dé cuenta. Para colmo, he tenido también que cargar con Jairo. Mamá, por favor. Jairo también es tu hijo. Bueno, sí. Sí. Lo que pasa es que estoy muy molesta contigo. Pero bueno, olvidemos eso. Coopera conmigo. Y sobre todo, prométeme que no te volverás a ver con ese peón de pacotillas. Mamá, llévame lejos. Vamos, vamos a regresar a Caracas. Yo creo que es mejor. Pero tú estás loca, niña. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a abandonar el campo de batalla? Yo no quiero dar ninguna batalla. Pero es que tú no tienes amor propio. Suponiendo que no te importa el dinero. Que yo sé que sí te importa. Porque bastante que te gustan los lujos y las cosas buenas. Suponiendo que eso no te importe. ¿Dónde está tu orgullo, tu dignidad, tu vanidad de mujer? Es que Jorge Luis... ¿Tú sabes lo que hizo tu novio? Porque todavía sigue siendo tu novio. Se llevó esa insípida para Caracas. ¿Y por qué la llevó a Caracas? Ay, mi amor. Pero qué ingenua eres. Se fueron solos. ¿Para qué crees que se la llevó? Yo en tu lugar me sentiría ofendida, rebajada. Pero bueno, menos mal que aquí tienes a tu mamá para cuidarte. Esa sinvergüenza no se va a salir con la suya. Porque a Aurelio le va a hacer pagar. Le va a dar lo que se merece. Ya usted sabe lo que le he dicho, ¿no? ¿Usted está dispuesto a hacerlo? Esto ya me lo pregunta. Usted manda y yo obedezco, patrón. Entonces váyase inmediatamente a donde vive esa mujer y haga lo que yo le he ordenado. ¿Por qué te quiero? Porque aún yo siento Es el primer beso que me diste justo cuando era el momento. Y a pesar del tiempo, vuelvo y te confieso. Sigue siendo absurda tu pregunta necia de por qué te quiero. ¿Qué por qué te quiero? Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué. ¿Qué por qué te quiero? Soy tu amor Colpable es tu corazón Inventaste un sueño donde soy tu dueño tu luna y tu sol ¿En qué por qué te quiero? Son tantos motivos Fui como tu cielo, fui luz en tu sombra Fui más que un amigo Conmigo supiste dominar tu miedo Y con mi de luna pude demostrarte El por qué te quiero El por qué te quiero